¿Qué es el reconocimiento de Salvidas Junior? Lo que viene siendo nutrición, eso les enseñamos para que sean unos niños sanos, que sepan cuidarse en las áreas en donde puede haber un riesgo y que esté en riesgo de su integridad física y les tratamos de darles ahora sí los mejores consejos por parte de la Dirección de Bomberos de Salvidas para que sean unos niños a futuro con una cultura de prevención adecuada. Principalmente es físico, psicológico y de una manera u otra el otro es el que valoramos en lo que es la nutrición para que ellos tengan una cultura. Este ejercicio se los transmiten los bomberos, partes salvavidas, elementos de la Cruz Roja que participan con nosotros e iniciativa privada que vienen siendo grupos de gimnasios donde les ponen a hacer dinámicas de ejercicios para que tengan su condición física adecuada. Pues agradecerle principalmente a los padres que son los que nos hacen fuerte con esto para llevar a cabo ahora sí el constante tiempo que le dedican, que traerlos, llevarlos y ahora sí agradecerles la responsabilidad que agarran con nosotros y darle ahora sí la confianza para nosotros dedicarles el tiempo adecuado como debe ser. Son cuatro semanas, empezaron el primero de julio y se acaba hoy 31. Es un mes de actividades, de dinámicas, los metemos a planadar a la playa, se les dan maniobras de RCP, primeros auxilios básicos, ejercicios que tengan ahora sí para que no se vayan a lastimar, las prevenciones que manejamos que respeten los letreros, todo el tiempo de señalización y se llevan una cultura muy positiva. Lo que más se me complica son las condiciones del mar, porque tengo que esperar a que estén las condiciones adecuadas por los niños, tenemos que tener las condiciones adecuadas y eso es lo más complicado, por los niños, son niños muy nobles, muy humildes, ese es el tipo de población que queremos enseñarles sobre todo cuando tienen esa actitud. Entonces con ellos casi no tengo problemas, los papás pues son muy accesibles también, están pendientes de las necesidades de los niños, lo que sí se nos complica como les repito son las condiciones, eso es ahí sí batallamos un poco porque tenemos que adecuar las instrucciones o las actividades que tengamos que hacer, pero es muy agradable trabajar con los niños. Pues mira, iniciamos, este es el tercer año, iniciamos como con treinta y tantos niños, no tengo los números exactos, pero y luego el siguiente año se incrementó y este como puedes ver son bastantes y quedamos, dejamos a varios fuera porque llegaron tarde, mucha gente no, mucha gente no recibió la información a tiempo, entonces pues recibir niños a medio curso ya es, aunque les estuvimos dando la oportunidad en la primera semana, ya en la segunda ya les tuvimos que dar, pues no les dimos la oportunidad, pero el próximo año vamos a extender las semanas, este fue el mes de julio, tenemos contemplado hacerlo el mes de agosto unas dos o tres semanas más, es gratuito, todo lo que reciben los niños es gratuito, no se les cobra ninguna cuota de recuperación ni nada, y como pueden ver, pues los niños, lo que queremos es crear una cultura en los niños, evitar ahogamientos, que tengan conciencia de las zonas peligrosas que tenemos en la playa, que no vayan a los arrecifes, a los acantilados, que hagan caso de las recomendaciones de los salvavidas, que no se arriesguen más allá de lo que ellos puedan divertirse, entonces la invitación es para los padres, va a ser un beneficio para la comunidad y obviamente para los niños que reciben la instrucción. Introvisión, conectando ideas.